Quieren de aliviar con su esfuerzo las necesidades de la familia humana para alabanza de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Padre. La verdad es que la República Dominicana es una joyita caribeña, sería redundar en algo que ya sabemos. Y la verdad es que recibimos de todas partes del mundo turistas que vienen buscando las playas más hermosas y definitivamente aquí están. Y Playa Macao no es la excepción, es una de las cinco playas más impresionantes, exuberantes de toda la geografía nacional. Les voy a dar un dato. Anualmente, esta zona recibe por encima de los 200 mil turistas que vienen a vacacionar, a buscar un lugar para esparcirse, para divertirse. El lugar perfecto para hacer deportes, deportes acuáticos, buceo, canotaje, también surfing. Es uno de los deportes que más se realiza aquí en la zona debido al oleaje de Playa Macao. Bueno, también personas que vienen y disfrutan de las artesanías que se venden aquí en la zona. Los boogies para aquellos amantes de la adrenalina, como es mi caso. Bueno, la verdad es que es un destino que lo tiene todo, como República Dominicana, que lo tiene todo para que todo aquel que busque venir aquí pueda satisfacer todas sus necesidades y todo lo que anhela en unas vacaciones inolvidables. Y bueno, como les comentaba hace un rato, desde hace varios meses inició todo un plan integral de reordenamiento de Playa Macao, justamente también como parte del trabajo incesante que viene realizando el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, preparando nuestro país para la gran reapertura de la actividad turística y trabajando también de forma mancomunada con los diferentes actores en cada punto de la geografía nacional. Hoy a mí me place comunicarles que este proyecto, les decía que es una primera gran parte, una primera gran etapa del proyecto de reordenamiento de Playa Macao y que incluye la construcción de módulos de restaurantes, de baños públicos, pasarelas de pérgolas, de mesas, sombrillas de cana, vías de acceso, cierres de acceso vehicular, camino peatonal en arena delimitado con troncos, siembras de plantas de uvas de playa, instalación también de servicio de agua potable, iluminación de las zonas con luminarias LED solares, un puente peatonal en madera sobre manglares para acceso a la playa, una nueva capa de imprimación de calle para el tránsito de la ruta de bugis y además también la elaboración de una normativa de uso de espacio público que garantiza también la sostenibilidad de esta intervención. Nosotros estamos felices de que sean ustedes nuestros invitados especiales y poder disfrutar de esta primera etapa, luego vendrá una segunda etapa, no sé quién lo va a comentar, yo sé alguito, si nadie lo dice lo diré yo, pero lo diré al final de este encuentro. Y también hemos tomado muy en cuenta a los vendedores de artesanías de la zona y hemos habilitado sus espacios para que ellos puedan hacer sus ventas en un espacio digno, bonito y que vaya muy acorde con la belleza natural de esta zona. En esta mañana tenemos a la presidenta de la Asociación de Vendedores y Pescadores de Playa Macao, Araceli Valdés, que está con nosotros. Venga, doña Araceli, venga, que usted está encargada de hablar por parte de la comunidad acerca de este gran momento que estamos viviendo. Bienvenida adelante. Muchas gracias, buenos días. Primeramente, darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido. Darle la bienvenida y la gracia a nuestro señor presidente Luis Abinader. Gracias. A nuestro ministro, a nuestro ministro de Turismo, el señor David Collado. Y a todos los demás en la mesa, en la mesa de honor. Darle la bienvenida y la gracia por estar aquí. Como a la prensa, también a la comunidad de Macao, y a todos los demás invitados de la asociación que estamos aquí. Le quiero dar la gracia por hacer este momento realidad. Y al Estado en especial por confiar en nosotros. Decirle que no lo vamos a defraudar. Que esto es solo el comienzo. Que van a estar orgullosos siempre de la inversión que hicieron y confiaron en nosotros. Como comunidad y como provincia. A la provincia de Altagracia en general y al distrito, le quiero dar también la gracia por apoyar siempre a lo que fue esta lucha por playa Macao. Como bien decía la joven, es una de las playas más lindas que tenemos y más visitadas del leste o de la república. Y no vamos a... Nosotros, como Macaeros, como provincia, no vamos a defraudarlo. A ese equipo que ha hecho un trabajo tan bueno. La misma Lorna y su jefe con todo el equipo. El mismo Dream Macao que ha aportado a nosotros. El mismo señor síndico de nuestro distrito, que también ha creído en nosotros y a todas las demás autoridades correspondientes que en su momento nos apoyaron y creyeron que nosotros íbamos a hacer esto realidad. Señor presidente, nosotros estamos muy orgullosos de usted y vamos a trabajar de la mano con usted, como comunidad y como asociación. Tenemos una petición para usted como comunidad. Y es que ya esta inversión tan linda que ustedes han hecho en equipo y tan grandiosa, que así mismo como la han hecho, nos ayuden para que los clientes puedan llegar hasta aquí. Porque ustedes han hecho un trabajo excelente, no en Macao, sino con esa misma promoción del turismo interno. Nosotros nos sentimos muy agradecidos porque en esta pandemia eso nos ha dado fuerza y nos ha ayudado a sostenernos. También queremos pedirle a esas calles que nos ayuden. Ya nosotros sabemos que viene una segunda etapa, que lo que falta no lo van a hacer, como los parqueos y todo lo que falta. Porque el señor ministro nos ha prometido y nosotros creemos en él y en el presidente y en todas las autoridades correspondientes de este proyecto, que así va a ser. Macao está muy orgulloso y va a seguir orgulloso de ustedes. Por lo tanto, le doy la gracia una vez más en nombre de esta comunidad y de nuestra asociación de vendedores y pecadores de Playa Macao. Sean bienvenidos y espero que un día vengan a visitar y a cada vez que vengan se sientan orgullosos. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Araceli Valdés. Cuánta energía en sus palabras. Que si me descuido que me deja sin trabajo casi, Araceli. A mí, ¿eh? Por eso hay que estar avispado todo el tiempo. Gracias, Araceli. Muchísimas gracias por sus palabras y esa cálida bienvenida por parte de toda la comunidad a esta zona tan hermosa y tan valiosa de nuestro país. Bueno, para mí es un placer a continuación presentarles las palabras de nuestro honorable ministro de Turismo, al señor David Collado. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, para quien pido un fuerte aplauso. Distinguida señora Martina Pepén, gobernadora de la provincia La Altagracia. Honorable señor Virgilio Sedano, senador de la provincia. General Juan Carlos Torres Robiú, director de Sestur. Distinguido señor Rafael Blanco Tejera, presidente de Azona Ores. Nuestro aliado en el turismo interno, el administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira. Distinguido señor Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Distinguido señor Ramón Antonio Ramírez, alcalde. Señor Sixto Brea, director de Sestur. Honorable diputado señor Jández Melo. Diputado Aníbal Díaz, presidente de la Comisión de Turismo. Honorable diputado Francisco Villegas. Señores viceministros, demás diputados aquí presentes, amigos todos. En la mañana de hoy, el gabinete de turismo que encabeza el presidente de la República, da una señal clara del cuidado, protección de nuestro segundo tesoro más preciado. Porque el primer tesoro que tiene la República Dominicana es la gente, los hombres y mujeres, los dominicanos, esa alegría, esa chispa. En cada reunión con los tour operadores, con los agentes de viajes, hablan de la sonrisa del dominicano, desde los aeropuertos, transportes, hasta llegar a los hoteles. Y nuestro segundo tesoro son nuestras majestuosas playas. ¿Cómo pensar que somos un turismo de sol y playa, y nuestras playas, en su gran mayoría, están todas abandonadas, arrabalizadas y sin un orden? El presidente de la República, en coordinación con el gabinete de turismo y Seistur, iniciamos en la mañana de hoy la reorganización de nuestras playas. Necesitamos nuestras playas protegidas, con un turismo amigable al medio ambiente, pero sobre todo, que proteja el emprendimiento, la creación de empleos de nuestra gente. No podemos promover el desarrollo turístico, y que solo quede este desarrollo dentro de las paredes y las estructuras de los hoteles, y dejen a la gente de la comunidad, a los hombres y mujeres de la comunidad, fuera de ese desarrollo y de ese impulso económico. Yo quiero que la presidenta de los buhoneros venga por aquí, y pido un fuerte aplauso, porque esto es un ejemplo de trabajo, de organización, de órganos. Y cuando hablaba con ella, y me decía que el turismo interno, la semana pasada fue un éxito, y que con eso ya han podido subsistir durante todo este año de la pandemia, manteniendo a sus familias de una manera digna y honrada, yo me preguntaba y se lo dije a ellos. A veces escucho pequeños, pero muy pequeños murmullos de personas que parecen que no son amigos de la República Dominicana, que hablan de la República de Punta Cana, que hablan de la República de Bávaro, y yo les digo, mírenlo aquí, la República de Punta Cana. La gente, los hombres y mujeres trabajadores, emprendedores, que quieren salir hacia adelante. La creación de más de 60 mil empleos de manera directa que ha tenido el gobierno del presidente Luis Sabinader en estos seis meses, y la creación de más de 200 mil empleos de manera indirecta. Anunciamos aquí la entrega de esta obra de 56 millones de pesos, que cambia la vida del usuario, la vida de los emprendedores, la vida de los turistas, y marca una señal clara hacia dónde va este gobierno. De aquí vamos a la playa de Juan Dolio, a la playa de Galeras, a la playa de Cabarete, y este gobierno va a dejar claramente un antes y un después en las playas de la República Dominicana, y fortalecerá el turismo en sus infraestructuras de una manera tal que cuando la pandemia pase estaremos más fuertes, más unidos, con más esperanza, defendiendo la principal industria de la República Dominicana. Me siento orgulloso de la labor que tengo, promover mi país. Me siento orgulloso de acompañar al Presidente de la República en esta labor titánica de luchar por 500 mil empleos de dominicanos y dominicanas, de luchar por el 15% de la economía de nuestro país, por más de 3 mil millones de dólares de divisas que perdió la República Dominicana por esta pandemia. Pero la buena noticia es que marzo va mejor que diciembre, que enero y que febrero, y que se ve el trabajo de este gobierno, del Presidente Luis Abinader, cómo está floreciendo y cómo va a resurgir el turismo de una manera firme en la República Dominicana. Y quiero presentar con un fuerte aplauso al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, quien también va a anunciar la segunda etapa de esta intervención de Playa Macao por un costo de 70 millones de pesos. Muchas gracias, David Collado, Ministro de Turismo, Honorable Senador, Amigo, Virgilio Sedano, Honorables Diputados, Hanlet Melo, Gireo Solimán, Aníbal Díaz, Francisco Villega, Eduardo Sanlo Batón, Director General de Aduanas, Samuel Pereira, Administrador General de Bancas de Servas, Querida Gobernadora Martina Pepén, Rafi Blanco, Presidente de Azona Ores, Fran Elías Rainieri, Vicepresidente del Grupo Punta Cana, Sixto Brea, Director de Seistur, Ramón Antonio Ramírez, Alcalde, Director de Bávaro, Punta Cana, General Juan Carlos Torres Roviu, Director de Seistur, demás funcionarios de turismo, señores viceministros y directores, invitados especiales, representantes de la comunidad y amigos de la prensa. Hace ya unos cuantos meses que, como saben, venimos desarrollando una serie de actuaciones en todos los puntos turísticos del país para mejorar y relanzar el potencial atractivo de estas bellas zonas. Y si hablamos de potenciar el atractivo de importantes zonas turísticas, no podemos obviar a esta provincia de Alta Gracia y a esta playa de Macao. Me preguntaba David que si yo conocía bien esta playa, yo le dije que desde Loyola yo vine y dormí en casa de campaña aquí cuando hacían esos que era una expedición venir a Macao en ese tiempo. Yo no escondo mi edad, como lo saben. Imagínense, eso fue alrededor del 83, un año antes de graduarme del colegio Loyola. Playa Macao es una de las cinco playas más impresionantes del país. de extraordinaria belleza, de arenas blancas, aguas turquesas, con un promedio anual de visitas por encima de los 200 mil turistas. Por esta importancia, este destino necesitaba una intervención que potenciara el interés por parte de los visitantes e inversionistas con temas de instalaciones adecuadas para servicios gastronómicos, baños y áreas de recreación que estuvieran a la altura de su categoría en la que se encuentra el destino turístico. Macao se ha convertido en una de las playas favoritas para los surfistas y practicantes de deportes como canotaje, pesca y buceo. También para quienes desean disfrutar de paseos en buggy con el objetivo de recorrer y ver las dunas de esta fabulosa costa, comprar artesanía, tomar una excursión o sencillamente disfrutar de este hermoso paisaje. El alcance del proyecto que hoy estamos presentando incluye una serie de actuaciones en varios frentes como la construcción de módulos de restaurantes, baños públicos, pasarelas, pérgolas, vías de acceso peatonal, cierres de acceso vehicular, instalación de servicios de agua potable o la instalación de iluminación de las zonas con luminarias LED solares. Además de todo esto, se enterará también una nueva capa de imprimación de calle para el tránsito de las rutas de buggy y elaboraremos una normativa de uso de espacios públicos que garantiza la sostenibilidad de esta intervención. Para esta serie de actuaciones el gobierno invertirá más de 46 millones de pesos y esta, amigas y amigos, es una inversión de gran impacto ya que esta zona recibe anualmente, como he dicho antes, un total de aproximadamente 200 mil visitantes, tanto nacionales que les gusta el turismo interno como turistas extranjeros que llegan a nuestro país. Con este proyecto, el impacto real no solo afectará a la playa, sino que afectará también de forma positiva a toda la provincia y a sus más de 400 mil habitantes. Conseguiremos de esta manera un impacto para una reactivación económica sostenida y generaremos empleos de calidad. Quiero transmitirles también que para mi gobierno el desarrollo del que les hablo está indefectiblemente ligado al propio desarrollo que las comunidades donde se desarrollan, las que tienen que ser las directamente beneficiadas de las inversiones que, como Estado y gracias a la colaboración público-privada, pondremos en marcha. Es decir, para desarrollar el turismo tenemos que desarrollarnos todos, todas las capas de la sociedad. los hoteleros, los turoperadores, los vendedores, todos, y los podemos hacer todos y es más conveniente hacerlos todos juntos para que haya un desarrollo sostenible, organizado y disciplinado que pueda persistir a través de los años y convertirnos definitivamente en el mejor destino no del Caribe, no de Centroamérica, sino del mundo. Por eso, nuestra visión de gobierno es de que cada dominicano y dominicana se sienta orgulloso de sus playas, de la diversidad de nuestra gastronomía, de la hospitalidad que siempre nos reconocen los millones de turistas que vienen al país cada año a disfrutar de lo que nuestro país tiene para ofrecerles. Una riqueza inagotable de sabores, música y de color, pero también de comodidades y de las mejores infraestructuras posibles. Trabajamos sin descanso para conseguir estos objetivos, el gobierno y el Ministerio de Turismo con sus excelentes funcionarios. En todos los rincones del país se tiene que sentir el cambio, que sea una realidad tangible y que lo puedan disfrutar y ver todos los dominicanos. Y en esta playa de Macao tenemos un ejemplo claro de lo que les digo, un cambio a mejor, real, y en beneficio de todas y todos. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muchísimas gracias señor presidente por sus palabras y obviamente por toda la disposición y su entrega en los trabajos que se vienen realizando en favor del turismo aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer el corte de cinta, tenemos un espacio muy limitado. Gracias. Gracias.